¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la entrevista. Gracias a todos ustedes que nos están sintonizando a través de esta transmisión multiplataforma de radio televisión de Veracruz. Agradecemos a quien nos está escuchando a través de la radio de los veracruzanos y quien nos ve a través de la televisión de los veracruzanos. También en este momento transmitimos a través de las redes sociales, Facebook y Twitter también llevando este mensaje y sobre todo el día de hoy radio televisión de Veracruz sumándose a esta conmemoración del Día Mundial del Agua. Esta información que el día de hoy estaremos tratando es para que usted haga conciencia en su casa, en sus dependencias donde también nos están mirando y escuchando y también sea usted parte de este cambio y sobre todo de la protección de este vital elemento. El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo y tiene un impacto positivo en la vila de miles de millones de personas. En la actualidad más de 663 millones de personas viven sin suministro de agua potable cerca de su casa, lo que pues les hace lamentablemente enfrentar severos problemas que tienen que ver con la condición de vida pero también que afectan a su salud. La creación de un día internacional dedicado al agua fue recomendado durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 que se desarrolló en Río de Janeiro. Ahí la Asamblea General de las Naciones Unidas respondió a dicha recomendación designando el 22 de marzo de 1993 como el primer Día Mundial del Agua. Para hablar acerca de este tema que es importante, pero también para que nos ayuden a hacer conciencia está con nosotros el doctor Juan Cervantes. Él es el presidente del Consejo de Cuenca de los Ríos Tuxpan-Aljamapa y coordinador del Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana. Además, amigo desde hace mucho tiempo de la casa. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Gracias, muchas gracias por permitiéndose esta oportunidad de poder platicar un poco acerca de la importancia de la conservación y buen manejo del agua. Muchísimas gracias, Juan. Y también una voz calificada es el licenciado Pedro Maldonado Rizo, gerente operativo de los Consejos de Cuenca de los Ríos Tuxpan-Aljamapa, Papaloapan y Coatzacoalcos. Pedro, también bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Muy amable. Muchas gracias a RTV por la oportunidad que nos están dando de comunicar la actividad que tenemos que hacer todos y la responsabilidad que debemos asumir ante el gran problema del agua, que es donde nos va la vida. Es que muchas veces tenemos una condición fácil y nacimos con esa facilidad de abrirle, darle vuelta a la llave y encontrarnos con un chorro que jamás se acaba del agua. Y nosotros pensamos que efectivamente el agua nunca se va a acabar, pero cuando faltan un par de horas o algunos días es cuando empezamos a hacer noción de lo que pudiera ocurrir cuando este líquido falte en los hogares. El 22 de marzo es una oportunidad de aprender más sobre temas relacionados con el agua. Sirve de inspiración para compartir los problemas relacionados y tomar medidas para cambiar una situación de precariedad a la que se enfrentan millones de personas en cualquier región del mundo que no tienen agua potable. Quisiéramos entrar y preguntar qué se entiende por la cultura del agua, por favor. Claro que sí, con todo gusto. Mencionaste al inicio dos aspectos muy importantes, que la gente participe y que tome conciencia. Cuando se habla de cultura del agua pensamos que es solo una actividad que se va a dejar para los niños, para los jóvenes. No, la cultura del agua es para todos y todos tenemos la responsabilidad de llevarla a cabo. ¿Qué es? Pues es simplemente una serie de valores que están dirigidos a todas las personas. ¿Cuáles son estos tipos de valores? Pues son desde el respeto, porque simplemente el agua que desperdiciamos, como bien lo has mencionado, es necesaria para otras personas. Es la sensibilidad a hacer un buen uso del agua. Es la disciplina de usar solo la que necesitamos, no por el hecho de que se pague ya se va a hacer un desperdicio de ella. Es la sabiduría para poder utilizar la tecnología y así lograr que el agua, pues que contaminamos, tratemos de limpiarla y utilizarla nuevamente. Ahora preguntaríamos, ¿cuál es la vida en estos momentos de los cuerpos hídricos de la entidad veracruzana? Sabemos que Veracruz, si en algo es privilegiado, es precisamente por los mantos freáticos, los ríos que hay en toda la entidad veracruzana, que benefician a la cuestión agrícola, que nos benefician a todos, pero que también cuando hay por ahí problemas con los cambios climáticos, pues también nos han afectado mucho en las poblaciones cercanas. ¿Cuál es la vida en estos momentos? ¿Para cuántos años más tenemos ríos en la entidad veracruzana? Bueno, a reserva de que comentemos un poquito más acerca del Consejo de Cuenca, se acaba de tomar una decisión el mes pasado, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, de preservar, de guardar, de ahorrar agua, al menos para los próximos 30 años. Es el agua superficial, básicamente, es un agua que se está reservando, apartando, pero esto no implica desde luego que no tengamos que tener más cuidado para evitar contaminar el agua de nuestros ríos. El esfuerzo que se hace por monitorearlo, sobre todo en calidad y en cantidad, es muy grande. Como bien has mencionado, vivimos en un estado privilegiado, en una zona donde escurre más del 30% del agua a nivel nacional, y aunque aparentemente esto nos debería de dar la tranquilidad de que tendremos agua para rato, es importante tomar acciones desde este momento. Muy bien. Según datos del Banco Mundial, el 31% de los recursos de agua dulce del mundo se encuentran en América Latina. Esta riqueza no está bien distribuida y en muchos casos está siendo desperdiciada. ¿Qué son y qué papel juegan precisamente lo que acabas de mencionar, Juan, los consejos de Cuenca en el ámbito de la cultura del agua? Adelante, por favor. Sí, gracias. En los consejos de Cuenca tratamos de fomentar la participación de la sociedad y sobre todo de quienes están usando el agua directamente para una actividad comercial, agropecuaria, industrial y obviamente del uso público urbano, para tomar conciencia proactiva en el sentido de que debemos de preservar y conservar los recursos hídricos. Entendemos los recursos hídricos como una sinergia entre los demás recursos que existen en la Cuenca. Hay recursos ecológicos, todo un ecosistema que está interactuando y por lo tanto generando el agua. Pero si vemos el agua de una manera solitaria, abordamos los problemas de manera unilateral, no vamos a obtener lo que queremos. Finalmente lo que queremos es invitar a todos los actores de la sociedad y que están interactuando en la Cuenca, que es en donde nacen y se producen todas las actividades económicas y sociales del hombre. Pedro, hablas acerca de actores. Quisiéramos saber también quiénes integran estos mismos consejos de Cuenca. Con mucho gusto. Lo preside un vocal consejero que puede ser de la sociedad organizada, de la academia o de los diferentes usos que participan en el agua. En este caso es el Consejo de Cuenca de Río Tuxpan, Jamapa. Está el doctor Juan Cervantes, que es vocal de la academia, el cual nos da mucho gusto tenerlo como un científico que está proactiva, activa, comprometidísimo y trabajando. La Secretaría Tecnica, por una actividad, la representa siempre el director del organismo de Cuenca de la región hidrológica administrativa donde se encuentra, en este caso la Conagua. Y también tenemos los vocales gubernamentales de los estados en donde se encuentra ubicada la Cuenca. También los vocales municipales por los municipios que representan, un representante por cada municipio, de cada estado. Y tenemos siete vocales federales de las Secretarías de Economía, Agricultura, de Hacienda, de la Semarná, de Zagarpa, de Salud, de Energía, de Economía y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los vocales también dan fuerza y activismo a las acciones de los consejos. Están representados por los representantes que están elegidos democráticamente de los usos agrícola, pecuario, industrial, energía eléctrica, público urbano, generación de energía, de la academia y de la sociedad organizada. Muy bien. Ahora, ¿qué papel juegan estos mismos consejos en la conservación de los mantos acuíferos, Juan? Claro que sí. Pues básicamente, en primer lugar, es ordenar, hacer un uso eficiente del agua, procurar la conservación de barrancos, ríos en general, en cuanto a calidad. Proponer también, desde luego, los estudios que sean necesarios para abordar alguna problemática en particular. Entre otros aspectos. Es decir, todos los integrantes, cuando nos sentamos en una sesión de consejo, tratamos de hacer propuestas, como ya mencionó el licenciado Pedro, que nos lleven a solucionar los problemas inherentes en los que estamos inmersos. Finalmente, en el país, como tú bien mencionaste, hay una distribución desigual a nivel mundial. Y en el país en particular, por ejemplo, la parte sur-sureste, que es la que tiene mayor abundancia en precipitación, comparada con la región norte, donde hacen un mayor uso del agua subterránea. Entonces, en cada consejo, los problemas son diferentes y la labor aquí de cada uno de nosotros es, insisto, tratar de que este recurso lo usemos de la mejor manera posible. Ahora, ¿cuál es la problemática que se pretende resolver con la participación de los consejos de Cuenca? Hablamos que hay distintas problemáticas y hay que entrarle por distintos vértices a esta situación. Pero, ¿podríamos enumerar alguna de ellas o alguna de tantas problemáticas? Sí, creo que la problemática que está afectando a los cuerpos hídricos en nuestra entidad y en el país es el saneamiento. La manera en que se está abordando la problemática no está resolviendo de entrada la contaminación, sobre todo del uso público urbano. En nuestros hogares mezclamos aguas residuales de todos los tipos. No lo estamos clasificando para verterlo a un drenaje que no tiene también a veces una planta de tratamiento adecuada y que obviamente está arrojando las aguas crudas a los ríos, a los lagos, a los mares, obviamente. La Organización de las Naciones Unidas el día de hoy pone un énfasis muy especial en este tema, que tiene que ser el saneamiento. Dice que muchas de las aguas que son utilizadas y son vertidas nuevamente hacia la tierra no tienen un tratamiento. ¿Qué es lo que pasa? Falta de cultura, falta de presupuestos. ¿Qué es lo que sucede que las autoridades no hacen énfasis en esta situación? Bueno, yo creo que es una combinación de varias cosas. Finalmente toda actividad empieza desde nuestra casa y como ya se mencionó, si no somos lo suficientemente responsables, pues ya ahí somos parte del problema. Se rompe todo. Se rompe todo. Efectivamente, desde el hecho de que nos metemos a bañar y se utiliza un producto u otro y esa agua que estamos utilizando se va, como ya se comentó, a un solo drenaje, no hay separación, no hay nada. No somos capaces de almacenar un poco de agua para nuestras necesidades básicas que quizá ni siquiera tengan que ver con las alimenticias, simplemente en los centros urbanos que es donde usamos y contaminamos más el agua para limpiar los pisos, lavar el auto. Hoy la comodidad que nos da de que conectamos una manguera para que la lavadora saque el agua y ya, nos olvidamos completamente de esto. Al freír algo, ¿no? ¿Qué hacemos con el aceite? Pues a la cañería, ¿no? Ahí finalmente el aceite debe saber por dónde se va o qué hacer. Exactamente, problemas tan fuertes como las baterías que se siguen depositando en los cuerpos de agua y que son extremadamente contaminantes. Ahora, ¿cómo pueden contribuir las personas que no pertenecen a un consejo de cuenca en una adecuada cultura del agua? Pues hay varias acciones. Básicamente podemos proponer cinco, que una es la capturar y almacenar agua de lluvia en nuestros hogares, en nuestras oficinas, en nuestros micro negocios. La otra es ingresar menos contaminantes, como bien lo acaba de comentar el doctor, en nuestros procesos de vida. Reutilizar de manera segura a las aguas residuales. Informarse y consumir productos que sabemos que están procesados o elaborados con agua de una manera eficiente, ¿no? Y apoyar a organizaciones que proporcionan de manera segura el servicio de agua en las comunidades. Sabemos que los comités comunitarios lo están haciendo y también de saneamiento. Creo que debemos apoyar mucho en ese sentido. Y a los organismos operadores, porque finalmente no tenemos la cultura de saber pagar para el saneamiento, ¿no? Creemos que a veces pagamos por el consumo, por la llave, y no sabemos ni dónde viene ni a dónde va. Vienen el recibo y me están cobrando cinco pesos de tratamiento de aguas residuales. ¡Qué barbaridad! ¿Qué está pasando, no? Hay que manifestarse. Así es. Pero no sabemos el beneficio que a veces nos están haciendo. Así es. Ahora, hablando de la ausencia del agua, pues es hablar acerca también de la sequía. Sí, es hablar también acerca de una problemática que los veracruzanos que viven del campo de la actividad agropecuaria se enfrentan prácticamente todos los años. ¿Cuentan los municipios de Veracruz con un programa de medidas preventivas y también mitigación de la sequía similar al de ciudades importantes en el país? Sí, de hecho, la misma Comisión Nacional del Agua lanzó desde hace tres, cuatro años ya la elaboración del Programa Nacional contra la Sequía. En este caso, bueno, ya como representante académico tuve la oportunidad de que la Universidad Veracruzana fue invitada a elaborar este programa precisamente en el seno de estos tres consejos de cuenca. Y fue sentarnos en talleres con los participantes, ver las propuestas que ellos tienen y el primer paso es evaluar la vulnerabilidad ante la sequía. Muy bien. Entonces, sí hay ya resultados a nivel del municipio. Y queremos también celebrar que a través de este organismo al que ustedes pertenecen y también a la academia, se acaba de firmar un convenio con Radio Televisión de Veracruz para darle difusión a campañas que tienen que ver con el cuidado, con el buen uso y con el buen manejo de estos recursos hídricos que cada vez son más escasos y que esta generación que está al frente de la tierra y del planeta debe tener conciencia al respecto. Más adelante estaremos enterándonos de qué trata este mismo acuerdo y este mismo convenio que acabamos de firmar entre Radio Televisión de Veracruz y quienes están el día de hoy sentados en esta mesa de las entrevistas. Doctor Juan Cervantes, presidente del Consejo de la Cuenca de los Ríos Tuxpan al Jamapa y coordinador del Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Al contrario, gracias. Y licenciado Pedro Maldonado Rizo, gerente operativo de los Consejos de Cuenca de los Ríos Tuxpan al Jamapa, Papaloapan y Coatzacoalcos, muchísimas gracias también por ayudarnos a hacer conciencia de temas que muchas veces se nos olvidan porque no le damos a veces la importancia. Nosotros tenemos agua y a veces nos olvidamos de que hay miles de millones de personas que tienen que caminar hasta 60 kilómetros para obtener 15 o 20 litros de agua. Gracias por estar aquí. Muy amable, muchas gracias, felicidades a RTV por sus 37 años y qué bueno que en este año lo dedican a promover la cultura del agua junto con nosotros, muy amables. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa promocional, es muy breve, regresamos porque aún faltan más noticias. Gracias. 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 Gracias.